Bien amigos, estoy aquí en la pradera Infonavit, en los tacos del amigo Nacho. Hace rato vine y pues aún no salía, ya salí un poquito tardecito, por ahí como a eso de las 9 más o menos. Y pues me llama la atención que todas las veces que he venido siempre tiene carrito lleno. Y es que no es para menos porque de veras, independientemente de los tacos que he mostrado, yo creo que este de veras, sin temor a dudas, son de los mejorcitos aquí en Zamora. Yo no voy a decir que no haya otros taqueros, claro que los hay, pero hoy le tocó el turno a Nacho. Ya por ahí hice un videíto la otra vez y ahora se los comparto nuevamente. Obviamente para que se vengan ustedes a disfrutar de la tradición de los tacos suaves, que son de papas, frijol, chicharrón, chilaquiles y se les agrega, ah, también huevitos. Ahí están los huevitos, cocidos, agregándole salsa, repollo, cebolla con chilito, salsa verde y más. Pero vayamos a lo que es esto amigos, Nacho aquí ya tiene rato vendiendo. Y como miren, se los digo, no se ocupa tener un negocio grande para poder hacer bueno. Bueno, no, 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 de hecho, este es un triciclo adaptado, vean ustedes, para vender, para el puestecito. Y la gente viene a comprar los taquitos, ahí están, miren, ahí están los taquitos suaves. Y nuestro amigo Nacho y la otra persona los atienden, pues, claro, con mucha atención. Y ahí está. Y la gente prepara sus taquitos. Toda una tradición aquí en Zamora de los tacos suaves. Ya les he dicho que los tacos suaves se inventaron aquí en Zamora. Sus orígenes se remotan a hace 50 años. Cuando Chaboyita, un taquero de allá originario de Cuandureo, sacó su carrito. Y de allí vino su hermano, Chaboya. Vino también este, el bisabuelo de mis hijos, don Chaba. Y ya después vinieron todos los demás taqueros aquí en Zamora. Los hijos de Chaboya siguen ellos vendiendo, están reproduciendo esa tradición. Y claro, no me extraña que también aquí Nacho, también su papá haya sido taquero, es lo más seguro. Entonces se repite ese patrón de tradición, de comportamiento y obviamente de antojitas. Así que una vez dicho lo anterior, pues, ¿qué les parece amigos si vamos a disfrutar de unos ricos tacos? Los invito, porque miren, hasta a los niños les gustan los tacos, ¿no? A los niños. Y qué bueno que no están comiendo basurita. Porque miren, por allí hay muchos niños que los papás, de manera inconsciente, los ponen a consumir, que los espaguerian cheese. En fin, todo ese tipo de cochineros, que por ahí los meten al microondas y se están comiendo un verdadero veneno. Entonces me da mucho gusto que la gente venga a estos lugares. Entonces, y miren, están haciendo fila, voy a ver a qué horas me toca. Miren, se vienen ustedes de allá, como quien dice, del puente para los otros, se vienen, se vienen. De vuelta aquí, se vienen a donde paran los camiones de la ruta. Y aquí donde está el Mersa. Y aquí está, la calle está en la escuela, López Rayón, sí. Y aquí, 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 en esta esquinita, aquí está Nacho. Entonces, vénganse a partir de las nueve. ¿Todos los días sales, Nacho? Menos el domingo, el domingo descansando. Menos el domingo, así que ya lo saben, para que se vengan. Ahí está. Fíjate, aquí está la otra vez, para no hacerlo tanto bolillo. Me falta una poste. Falta una tortita, por favor. Ahí está, ahí está, amigos. Vean este otro, este otro platito. Ahí está, rico, los taquitos suaves. Miren esta criatura, pobrecito, ya se quiere hasta reventar la hiel. Aquí también otros niños que están esperando su turno. Y las mamás, pues vienen con mucho gusto a disfrutar de los taquitos. Aquí con nuestro amigo Nacho. Ya les digo, amigos, para que le caigan. Entonces, ya lo saben. Ahí está, va a ser el videíto en el cotidiano 399 del YouTube. Para que los que gusten verlo, que gusten ver. Ah, mira, yo saliendo un video. Hoy por hoy mi canal es el que más comparte las tradiciones de la comida popular mexicana. Aquí en nuestro estado de Michoacán. Entonces, gracias a ustedes, este canal crece y apoya a los pequeños comerciantes. En este caso, los que preparan comida popular. Pero son ustedes los que hacen la diferencia. Son ustedes los que al compartirlo, al verlo, al suscribirse al canal. Hacen que esto llegue y obviamente se refleje en que la gente venga a comprar. Así que ya lo saben, para que se vengan, para que se vengan a los tacos. Aquí es nuestro amigo Nacho. ¿Me das una ordencita, Nacho, por favor? Claro que sí. Por favor. ¿La mía? Sí. Oye, pero vas a despachar toda esta fila que tienes. Mira, aquí el niño pobrecito ya se está reventando la hiel. No, despachame hasta toda la gente y después me despachas a mí. Está bien que llevo prisa, pero no tanta. Mira, este chiquillo ya quiere llorar, pobrecito. ¿Ya tienes hambre, hijo? ¿Sí, verdad? ¿No tienes hambre? ¿No? Ah, bueno. Dice que no tiene hambre. Ah, entonces, que se espere igual que yo. Dígame, entonces, a mí y yo, dígame. Ahí está. Frijol, papa y chicharrón. Antes de que se acabe, Nachito, me pones tres de chicharrón, dos de frijoles. Perdón, dos de chicharrón, dos de papa y los demás de frijoles, por favor. Ya dijo. Ya dijo. Son tacos sudados, con los que les quieran llamar. Son cuatro clases siguientes. Una tradición originaria de Samurá. Y que comparto con mucho cariño. Y que comparto con mucho cariño. Miren, este niño, con qué gusto se come sus taquitos suaves. Se ve bien bonito ese niño, comiendo sus taquitos. Ya se estaba reventando la hiel, pobrecito. Miren, acá está este otro pequeñito. Entonces, traigan a sus niños y se coman taquitos. Pero no se les olvide que la alimentación empieza en su casa. Así como la educación también de ellos. Empieza en su casa. Este es un antojito, nada más. Es por una necesidad. Bueno, para disfrutar, pues, también de los taquitos. Pero no se les olvide que hay que acostar en su casa. Alimentos que tengan de todos los grupos. Que tengan frutas, verduras, cereales, semillitas, cardita, lechita, huevos. Frutas y verduras, pues, amigos. Eso es lo importante. Y, claro, de vez en cuando, pues, unos taquitos. Y si vienen, pues hay que venir aquí con nuestro amigo Nacho. Ya lo saben. Ah, ya, Nacho. Oh, gracias. Oh, ya, Nacho. Ya me despachó. Bueno, con permiso. Déjeme ver si puedo. A ver, ¿ustedes qué creen? Decímosle que tiene, por favor. Pónganmele poquita salsa de verde. Por favor. Por favorcito. Ándenle. Salsita verde. Unas zanahoritas, poquitas. Ay, nano, qué abusivo eres. Sí, sí. Pero miren, ella se va a hacer famosa. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y miren. Vamos a ver. A ver. ¿Qué más? Salsita de tomate, ¿no? ¿Tienes nacho? ¿Tienes tomate? ¿Tienes tomate? ¿Tienes la que está poniendo el señor ahí? Ah, échale. Gracias, amigo. ¿Más? Ya, sí, está bien. Gracias. Bueno. Y ya voy con mis tacos. A ver. Mira, pues. A ver. Déjeme ver si puedo. Bueno, pues ya ni modo. Me voy a tener que echar así paradito. La broca. ¿Cómo le voy a hacer para sostener el cel? A ver. Déjeme ver. Bueno. A ver. Necesito un voluntario para que coja el celular. ¿Me ayuda, por favor? Gracias. Miren, amigos. Miren, aquí están mis tacos. Gracias. ¿Gusta, señora? Aprovecha. Aprovecha. Lleguen los niños. No puedes. No se ruide. No, no, gracias. Ya los pedí. ¿Dónde le puedes? Acabo nuestro amigo Nacho. ¿Qué cree? De golleti. Porque dice que yo soy golleter. A mí no me fue ni con eso. ¿Sabe por qué? Porque son puros envidiosos. Puros tóxicos. ¿Me apartas una de papas y frijoles? Claro que sí. ¿Qué culpa tengo yo? Que vengo a que me den de almorzar. ¿Qué culpa tengo yo de tener tantos amigos? De nada, que le vaya bien. Desde aquí. Desde el puesto de Nacho. Aquí junto a Almerza. Entre Valencia y... Con Yonavid. La... La pradera. En Zamora. Tacos. De nuestro amigo Nacho. Tacos suavecitos. Fuerte abrazo. Un cordial saludo. Comida popular mexicana. Cotidiano 3.5. En YouTube. Nano. Cotidiano. En de frente. ¿Gustan? Compren. Véngase. Gracias, señor. ¿Qué les digo, amigos? Saludos para todos. Un fuerte abrazo. Ya lo saben, estamos en el poste de YouTube. Nano. Cotidiano. En el país. Adiós. Saludos y un fuerte abrazo para todos. Ahí está. ¿Están buenos? ¿Gustan? Venga. ¿Cuántos? Tienes. Tienes. ¿Una de la noche y una de las de la. ¿Qué pasa, D'Antonio? Ahí voy, ¿eh, señor? Ahí voy. ¿De la noche? Sí. ¿Voy a las de las de las de la. ¿Y la de la, en la lucha? ¿Tienes. ¿Con menos de las de las... ¿La de las de las de las de la? Especiales. Bueno. ¿Especial. ¿Qué es eso? ¿No quieres un poco más? Sí, pero te preocupes. ¿Ya está? ¿Ya está? Muy bien. ¿Está ella de pata? ¿Está? 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 ¿Y una de carlosca? Papa. Ahí está. ¿Está? ¿Está? Sí.